Hola chavales, soy Canamelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para Mothie y para Gritlock Estos dos entrañables australianos Empecemos por Mothie, vale La comando, mira que es la que nos dé la gana Solo tenemos las 1.0 permitidas por desgracia Callón ampliado, empañadora horizontal y láser Pasamos a la bearing, perdón la bearing, digo yo la pedia Es la única que es la que suelo utilizar de normal, vale Holografica a reductor de fogonazo obviamente para el tema del recoil Empañadora en ángulo porque es un arma que es una escupe de balas, vale Y nos interesa cuanto más rápido recargamos mejor Y láser para apuntar mucho más rápido Y de últimas, pistola ya sabéis, silenciador y láser siempre C4 de últimas para Mothie y pasamos a su compañera en ataque llamada Gritlock La tenemos justamente por aquí, a ver si aparece Hola buenas tardes Vamos por aquí, a la F90 que es la que utilizo yo Magnificada A que es la que utilizo Callón ampliado para tener un extra más de daño Empañadora vertical para paliar ese retroceso que nos mete hacia arriba Y láser para apuntar más rápido Si queremos utilizar las ametradoras como tal Tened en cuenta que al utilizar las ametradoras tenéis un 10% de lentitud Vale, vais a un 10% más lento Es por ello que le pongo revolucionador de fogonazo para el tema del retroceso Y empañadora horizontal para que no sea tan lento el personaje cuando lleve el arma Vale, y por último láser De secundarias esto, mira de hierro láser y la pistola silenciador y láser Vale, sin mucho más que decir Gritlock lo llevo siempre con las pens Vale, mi gente, vídeos cortitos Pero vamos al grano como deben ser Vale, ya que muchos de vosotros entráis a este tipo de vídeos para aprender a que le pongo ya a mi arma caramelo Que estoy en mitad de un arranque ¿Qué demonios le pongo? Así soy yo Amigos, like arriba por esta rapidez Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo